Luego que se eliminara el protocolo de distanciamiento en las aulas, colegios públicos y privados han retomado un aforo del 100%. Este fue el caso del Colegio Independencia Americana, donde se saludó la decisión, pero criticaron que aún no se toque el tema de reaperturar los kioscos y comedores. Contentos de que ya el Ministerio ha anunciado el retorno y esto del aforo del 100%, ya en el colegio tenemos la suerte de que esta infraestructura moderna nos permitía desde el comienzo, respetando el metro de distancia, el 100% del aforo. Y ahora esta medida que se da nos va a facilitar el proceso pedagógico, ya que no se debe mantener ese metro y eso facilita el trabajo en equipo sobre todo. No, definitivamente que es muy bueno, porque la presencialidad le permite el trato humano entre docentes y los estudiantes con sus pares. Es valioso, lo único que a nosotros ahora nos preocupa es la situación que no nos habilitan el funcionamiento de comedor, sobre todo, y o kioscos. Entonces esto yo no sé en qué momento las autoridades ya van a permitirnos, visto que nosotros en la I tenemos un comedor moderno que nos hizo el gobierno regional y está en cualquier momento que nos habilite. El director del plantel, Walter Ramos, señaló que para que los estudiantes rindan de manera adecuada la jornada completa de educación, esta debe estar acompañada de una alimentación. Bueno, viendo el contexto social económico, los restaurantes ya están atendiendo, y aquí tenemos un comedor amplio, en dos grupos tranquilamente los chicos van y se servirían el refrigerio que traen de la casa o el alimento que se les sirve, se les vende en el comedor. Entonces creo que ya es momento que se dé ese paso. Bueno, en el caso de colegios como la I, que tiene su comedor, creo que sí. En los otros colegios, alguna salida habría, ¿no? Su kiosco, donde ya les dé el paquete y el estudiante va a un espacio libre, abierto y se alimenta, ¿no? Se hidrata, es importante. Creo que ya debe ser inquietud de los señores directores, dibújene de la gerencia misma, porque es importante la hidratación y que en esto de jornada escolar completa, también es importante que los chicos puedan tomar alimentos y puedan contener la atención y concentración hasta la tarde. Es por ello que elevarán este pedido al gobierno regional de Equipa para que se interceda ante el MinSA y que de una vez se autorice el uso de los kioscos. Es que de casa a veces parece que no hay tiempo y les mandan solo dinero. Esto me está preocupando y es más, lo voy a poner a consideración de las autoridades. Mañana o pasado que el gobierno regional los va a atender para ese problema del docente que nos hace falta, ahí lo voy a mencionar. Ya se puso en la plataforma y figura en el acta de compromiso para cuando nos convoque nuestra gobernadora poder ver con el MinSA para que nos dé el camino de que nosotros acreditemos que nuestro comedor está cumpliéndose los protocolos básicos y puede ser usado.